...si logra la victoria en casa contra la gimnástica segoviana por 2 a 1. Un rival histórico que no perdían al Adolfo Suárez desde hace cinco años. En el minuto 90 del encuentro se rompía la mala racha para el conjunto encarnado. Mario llegaba al área para intentar marcar, pero fue Emilio quien daba la victoria al Real Ávila con el 2 a 1. La victoria contra la segoviana lo que nos da es el calibre de este equipo, que es un equipo fuerte, que es un equipo muy competitivo, que hemos tenido una mala racha en la cual nos ha puesto en ciertas dudas, pero que hay que seguir confiado en esta plantilla, en este grupo de trabajo. Pero el partido no fue un camino de rosas. Era la segoviana quien marcaba el primer gol de la tarde de la mano de Mariano en el minuto 69. Pero el Real Ávila despertó y conseguía empatar a uno con un tanto de Dani. Sí, es verdad que nos ha faltado un poquito de pausa, sobre todo la primera parte. Luego ya la segunda, rey del gol, sí que hemos controlado más, pero nos ha faltado quizá a lo mejor haber machacado y, bueno, pues, sobre todo, repito, no cometer fallos. Este tipo de partidos se deciden por pequeños detalles y esos detalles hoy han caído del lado de la Ávila. Detalles que sirvieron al equipo local para conseguir una victoria contra la segoviana que sabe a mucho. Por detrás en el marcador, en casa, la gente se ha volcado en el equipo y, bueno, empatas, te pones igual que ellos y, bueno, el equipo se viene arriba y, encima, nos quedamos los tres puntos, ¿no? Marcas y te pones por delante, o sea que sabe mucho mejor, sí. Los tres puntos se quedan en casa. El próximo partido de los encarnados será en Tierras Palentinas contra el Venta de Baños. Por su parte, la cultural y deportiva cebrereña pierde en su visita.